Amigos, antes de empezar con el vídeo, os dejo con el patrocinador, ¿vale? Eneba, ya sabéis, link abajo en la descripción Y como veis, tenemos recomendaciones personalizadas Tenemos desde Xbox Game Pass, que de hecho, he visto esto por aquí y flipado Porque tenemos este de 3 meses por 2,86€ Pero es que lo he visto otro de la edición Este de aquí, ¿vale? Aunque este solo es para Estados Unidos 1,89€ la Ultimate ¡Qué barbaridad! Pero bueno, también tenemos por aquí el GTA a 10€ Todo bastante barato Que, por cierto, estoy jugando últimamente aquí con el panita, con los panas al GTA La verdad es que me gusta mucho con el tema de las carritas Pero bueno, amigos, tenéis de todo, ¿vale? El tema de tarjetas, ya sea para Xbox, para Play Tenéis todo esto mucho más barato aquí en Eneba Así que disfrutadla y, por supuesto, aprovechadla ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales, es Caramelo y estamos en Reimsheet Ari, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hola a todos, hola a todos Hola, hola Espero que estén todos muy bien Así me gusta, bien Bien, importante, bien, importante Bien, educadito, muy bien, Ari, muy bien Amigos, el título es Por esto no puedes comprar ni vender más en la tienda, ¿vale? Para empezar Primero, tienes que estar registrado en la página ¿Vale? Eso para empezar Tienes que estar registrado en la página del Marketplace de Reimsheet Si ya te registraste en su momento y no tienes acceso Tranquilo, me pasó igual Y directamente hice estos pasos, ¿vale? Cerré sesión Le di a registrarme en la meta de nuevo con esa misma cuenta Inicie sesión con la misma cuenta Y ya tenía el acceso, ¿vale? Si aún es haciendo esto, no puedes Lo siento mucho Pero no puedes acceder de momento hasta que la saquen para más gente O para... Lo he dicho Porque la pongan ya de manera abierta, ¿vale? Ahora bien Vamos a explicar el por qué hay a jugadores o a gente que no le deja comprar ni vender más productos Pese a tener acceso a la beta, ¿vale? A mí, por ejemplo Yo estuve comprando ayer... Bueno, estuve comprando el día de ayer Estos son... Bueno, estos son cancelados como tal Pero bueno, estuve comprando un montonazo de cosas, ¿vale? Que si un montonazo de Black Ice Que si un montonazo de Skins Sobre todo Tengo que ser un poquito de todo Ahora bien Justamente hoy Me ha pasado justo esto, ¿vale? Me dice No puedes procesar tus pedidos O sea, no podemos procesar tus pedidos No puedes crear más pedidos de compra El límite de pedidos de compra completadas y canceladas es 20 por día Inténtalo más tarde Bueno, pone aquí ¿Vale? Si ya has hecho más de 20 pedidos al día O sea, en ese mismo día No puedes Incluidos los que ya están completados Es decir, los pedidos completados como los cancelados Justamente veis aquí que pone cancelado, cancelado Se supone que esto cuenta ¿Vale? ¿Qué pasa? O sea, que no tiene mucho sentido O sea, se supone que es por eso Pero no tiene mucho sentido Porque en mi caso En el día de ayer hice unas 50 50 50 procesos ¿Vale? Entre compras Entre Cancelados y tal O sea, entonces no entiendo muy bien Por qué eso ahora ¿Vale? ¿Puede ser que haya sido justamente Que lo han puesto hoy? Puede ser ¿Vale? Igualmente en el día de hoy Bueno, se ve por aquí Y también te miras El día de hoy he hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y se supone que son 20 diarios ¿Vale? Hay un pequeño error según parece ¿Vale? Me imagino que el día de mañana Ya podremos comprar y vender Y hasta aquí esto Ahora, quiero decir un par de cosas Que es el tema de ¿Por qué está habiendo tanta gente? ¿Qué? ¿Cómo es tan tonta la gente Que vende las cosas Que cuestan muchísimo Por tan poco? Mira, por ejemplo Vamos a poner los glaciares Esto es En comprar Unas afuera ¿Vale? ¿Cómo es posible que por ejemplo Bueno, ya ni eso? Bueno, sí Glaciar Vamos a poner el más barato ¿Cómo es posible que el glaciar Más barato hoy en día O actualmente sea este Que lo han vendido por 123 Pese a que de normal Se vende por 6.000? O sea, ¿cómo es posible Que alguien haya vendido esto? Que te cuesta Lo he dicho Entre 6.000 y 10.000 créditos Lo haya vendido por 123 créditos ¿Vale? Tenemos teorías ¿Vale? Esto lo he dicho De momento es una teoría No podemos afirmarlo Porque es así Pero mi teoría De por qué se hace esto O cómo se hace eso Es que al final Son dos personas Que se ponen de acuerdo Y estas dos personas Se ponen de acuerdo En cuanto al precio ¿Vale? El comprador pone La oferta De, imagínate El comprador pone Yo ahora mismo Digo Vale, transacción Voy a comprarlo por 123 Le doy a realizar la orden Tal y cual Confirmo Ay, mira Pues acaba de hacer Por la carísima Pues aquí te ha dado Lo que he comentado antes Vale, lo he dicho Pongo la oferta por 123 En ese momento El amigo Pone la oferta De venta por 123 ¿Vale? ¿Qué ocurre? Se compra instantáneamente Es mi teoría La teoría que tengo ¿Vale? ¿Por qué es así? No lo sé Esto tiene toda la pinta De que es un error De Ubisoft Porque esto no tiene Sentido ninguno ¿Vale? Porque se supone Que aquí es como si fuera Una subasta Y el que más oferte Por algo se lo lleva Es decir Si yo ponga la misma 99.999 Me lo llevo ¿Vale? Aunque sea tal Pero bueno No lo sé ¿Vale? Ahora bien Esa la teoría que tenemos Con respecto a las cosas Es que se venden baratas Con respecto a esto ¿Vale? Que al final Esos dos amigos Que os he dicho Literalmente puedo ser yo Y hoy yo Desde otra cuenta Que al final es así Para que la gente O para que yo mismo Me pase Las skins que tengo En una cuenta Todos a una misma ¿Vale? Ahora bien Más de lo mismo Con esto Pero con respecto A esto de aquí ¿Cómo es posible Que esta skin Por ejemplo De Knissson Heist ¿Vale? Que como veis Es una mierda ¿Vale? O sea Es algo totalmente Barato O sea Que esto no tiene sentido Ninguno Lo haya comprado Alguien por 100.000 créditos R6 ¿Qué sentido tiene? ¿Sabes por qué Alguien se le ha ido Tal y cual? No Tenemos la ¿Cómo decirlo? Tengo la idea O la sospecha De que lo que hace La gente Con respecto a esto Es que Se pasa créditos De una cuenta a otra ¿Vale? Más de lo mismo Yo he comprado Imagínate un ejemplo ¿Vale? Yo compro créditos En Brasil O compro créditos En un país En el que los créditos R6 Están súper baratos Con una cuenta Aparte ¿Vale? ¿Qué ocurre? Como he comprado eso No voy a hacerlo Con mi cuenta principal Porque puedo ser baneado Entonces lo hago Con la cuenta secundaria ¿Vale? Con la cuenta principal Lo que hago Si pongo a la venta Un artículo Que nadie haya puesto a la venta ¿Vale? Como por ejemplo este ¿Ves? Dice órdenes de venta Si yo ahora mismo Quiero vender Menos que justo este no Porque este sí que es importante ¿Vale? Primero te algo Que no valga para nada Por ejemplo Este pene de encerar Aquí ahora mismo Hay tres personas vendiendo esto Miren que no hay ninguna Pues soy yo la primera persona Que lo pongo a Bueno Lo pongo a 100.000 ¿Vale? Por ejemplo Pues literalmente Llego yo con mi cuenta Toda trucada ¿Vale? Y lo compro ¿Qué pasa? Que acabo de pasar los créditos De una cuenta a otra Si que es cierto Que pierdo un 10% De esos créditos por el camino Pero tened en cuenta Que al final Me he ahorrado mucho dinero ¿Vale? Es lo que hace la gente Por desgracia Yo tenía ayer Eso El decir Oye Igual hay un niño Ruso Rico en algún lado Que se pone a comprar cosas Así tal De la gente Y tal Pero no Me puse a vender cosas Por 40.000 y 50.000 Cosas totalmente Sin sentido como estas Pero no Hoy he llegado a la conclusión De que es así ¿Vale? Que al final Hay gente que si quiere pasar cosas De una cuenta a otras Sin que se afecte a la cuenta principal Y además Como son totalmente anónimas Y como Bueno No podemos ni saberlo nosotros Entiendo que Ubisoft Si que puede saber Quien compra y tal Pero No tiene pruebas realmente De que eso ha sido así ¿Sabes? Porque al final ¿Quién le va a decir a este señor Que ¿Y por qué no puedo comprar yo esta skin Por 100.000 créditos? Pues para mi es muy buena Aunque sea una mierda Y la tenga casi todo el mundo ¿Vale? Que al final Mi consejo ¿Vale? Para todos aquellos Que no tengáis ¿Cómo decirlo? Que no tengáis acceso a la beta Pues simplemente esperar ¿Vale? Esperar Que no queda otra Si acaso Os ponéis a pensar De momento En los precios Que va teniendo la gente De compra y venta Para vosotros Más o menos Poned las cosas Pero También tenéis en cuenta Una cosa Y los negros Por ejemplo La R4C Hay casi 2.000 personas Que lo quieren vender ¿Qué ocurre? Actualmente se vende Por 2.000 Digamos el Black Ice Que más caro se vende Posiblemente esto baje ¿Por qué? Porque al final La gente Estas 2.000 personas Querrán vender cuanto antes Porque al final Solo puedes tener 5 compras activas Y 5 ventas activas Y lo que va a hacer la gente Es bajar de precio Yo de aumento Para vosotros Ya que no podéis comprar y tal Pues bueno Pues ir pensando Que queréis vender y comprar Y a qué precio Queréis comprar y venderlo ¿Vale? Sin más Porque al final Si no va a pasar esto Que te ponéis Aquí a comprar y comprar Y gastas de más Incluso Mira que está haciendo Ari Ari está haciendo una cosa muy chula Y es que Como los Black Ice Les dan igual Los están vendiendo todos ¿Y qué es que te estás comprando Ari? Conta, conta Estoy comprando Todos los Pro League viejos Que pueda Ya llevo comprado El de Ela El de Sofía Y Kali completos Y como me dan igual Los Black Ice Porque sé que los voy a volver a conseguir Y porque tengo la idea Que quizás estoy equivocado Que en el futuro Cuando salgan Los Pro League viejos Van a aumentar de precio Los compro ahora Y los compro medianamente baratos 500 créditos 400, 300 Algunos Sí Y eso Es buena idea Hay como especular a Argentina Como le gusta especular Pero es así Por ejemplo Este mismo que acabo de ver El de Otocaevi El uniforme por 380 Igual en un futuro Cuesta mucho más ¿Sabes? No lo sé quién sabe Igual que muchos otros Igual hay gente que Mira por ejemplo Este lo compré ayer Este Y el de cabeza Me lo compré ayer Por Todo por 700 Es una buena compra realmente ¿Vale? Porque al final Este es algo exclusivo Que es del juego este de mesa Que sacaron Que luego son Hay skin exclusiva Tal y cual O sea Es una verdad Pero bueno Que sí que se puede hacer eso Lo malo Que realmente Con lo que vas a ganar dinero Si o si 100% Ahí he comprado algo ¿Por qué ha sido esto? Ah no vale Me va a pasar eso ahí Con lo que vas a ganar dinero Si o si Es con los Con justamente donde estamos Con los glaciares ¿Vale? Es con lo único Con lo que vas a ganar Bueno con lo único no Pero con lo que vas a ganar Mucho dinero ¿Vale? Porque al final Es algo que Si lo compras A un precio Bueno De lo dicho 2000, 3000, 4000 Luego puedes sacarle Un buen beneficio Como por ejemplo Estos ¿Vale? La AS es la más cara Que se está vendiendo Que se vende por 40.000 C2R6 Y la más barata Es por 2000 ¿Vale? Creo que es No 2000 No por 5000 La más barata Perdón La más barata es por 5000 Aunque luego esté esto ¿Vale? Que esto literalmente Es alguien que se pasa Digamos su skin De un lado para otro Así que dudo que alguien Pueda comprar un glaciar Por ese precio La verdad Puede haber suerte Puede ser De hecho yo el truco Bueno no voy a decir el truco La verdad Porque si no lo hace todo el mundo Entonces se gafa Pero tengo que tener un truquito A ver si funciona Una teoría Y a ver si consigo uno muy baratillo Y en fin Y escameo a alguien Que quería escamear Por así decirlo Amigos Ay, ay, ay Amigo Ellos querían hacer aquí El truquito de No voy a pasarme esto De esta cuenta a otra Ahí está Sí, pues igual me lo quedo Por el camino Pero bueno Mi gente Sin más Un placer Y nada Ayer me pegué 6 horas 6 horas y media Aquí comprando Y vendiendo un montón de cosas Bueno, me entienden No es que soy un Un asqueroso Y no quiero vender nada Pero comprando sí Y nada Mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Como es mejor Adiós Bye bye Chao ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo